Hola, queridos amigos, otra vez aquí, miren, les quería hablar acerca de Efesios 4, que habla de la unidad del Espíritu, de la unidad en el Espíritu. ¿Qué significa, no? Dice, habla de la unidad de la Iglesia, ¿no? De que no importa de qué congregación seamos, si leemos la Biblia, somos parte del cuerpo de Cristo. Como dice acá, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno, en la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. En una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al conocimiento del Hijo de Dios. Varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fructuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Por estratregema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Es la cabeza de la iglesia. Bueno, queridos amigos. De quien todo el cuerpo, dice... De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, queridos amigos, hasta ahí les leo, y espero que lo puedan terminar, Efesios 4, que habla de la unidad del Espíritu, o sea, de la unidad de todos los cristianos. Bueno, yo, como ustedes saben, ya les conté que yo nací prácticamente en una iglesia entre la iglesia evangélica y la católica. Mis padres, mi padre y mi madre eran evangélicos. Y luego, cuando falleció mi madre, mi papá, bueno, se apartó un poco. Yo me fui a vivir al poco tiempo con mi abuela, y mi abuela me crió, y crecí en un hogar evangélico. Mi abuela era súper cristiana, iba a la iglesia todos los domingos, y mi tío, que era como mi padre, también era evangélico. Y su esposa era católica, así que crecí entre dos iglesias, yendo a las dos iglesias de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pero lo más importante es tener una comunicación personal con Dios a través de su palabra. Sé que muchos pasamos por muchas dificultades y las pruebas nunca van a faltar. Tenemos diferentes pruebas en nuestros hogares de todo tipo, yo lo sé, ¿no? Cada uno tenemos prueba. Pero ¿saben una cosa, queridos amigos? Lo único que nos da la fortaleza, la fuerza, es la palabra de Dios. Sé que las pruebas y las tribulaciones nunca van a faltar, pero la palabra nos anima, nos alienta, nos ayuda a crecer, y sobre todo acercarnos más a Él. Y es por eso que espero que lean la Biblia, que tengan esa comunión personal con Cristo. ¿Ok? Que Dios los bendiga con un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga, y espero que estén súper bien todos, y que, bueno, pues, que Dios los bendiga, ¿ok? Que estén bien, y recuerden asistir a sus iglesias cercanas, tanto católicas o evangélicas, bautistas, adventistas también. No importa en realidad la iglesia, ¿no? Cristiana, al cual tú asistas. Lo importante es que tengas una comunión personal con Cristo a través de su palabra. Que Dios te bendiga con una excelente tarde, o noche, mejor dicho.